Hola a todos, sean bienvenidos a su programa Juntos Sumamos por Envigado, un programa de la Administración Municipal para que ustedes los envigaeños se enteren de todo lo que está sucediendo en las diferentes dependencias de la Administración Municipal. Antes de iniciar con este espacio, los invito para que sigan las redes sociales de la Alcaldía de Envigado. En Twitter estamos como Alcaldía ENV, en Facebook y en Instagram como Alcaldía de Envigado. Mi nombre es Jimena Jiménez y los estaré acompañando dentro de esta media hora de información en el día de hoy con la Oficina de Gestión del Riesgo. Por supuesto, la jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, quien es Carmen Cecilia López Valderrama, en el día de hoy no nos pudo acompañar por inconvenientes personales, pero delegó a Julián Vélez Jaramillo, quien me acompaña en el día de hoy. Él es ingeniero civil de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Envigado, con quien en el día de hoy vamos a aprender mucho de todo lo que se lleva a cabo allí en este espacio. Julián, bienvenido a este espacio y como lo acabé de decir, vamos a aprender con vos qué es lo que hace la Oficina de Gestión del Riesgo, ¿verdad? Sí, bueno, un saludo para ti Jimena y un saludo para todos los televidentes. Muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esa es la primera pregunta, porque de eso se trata en esos espacios, Julián, de que aprendamos juntos de qué se trata, qué es lo que hace la Oficina de Gestión del Riesgo, qué es lo que se lleva a cabo allí. Bueno, te cuento. Básicamente, las funciones de la Oficina de Gestión del Riesgo están enmarcadas dentro de tres procesos principales, que son el conocimiento del riesgo, el proceso de la reducción del riesgo y el proceso de manejo de desastres. Dentro del proceso de conocimiento del riesgo, a grosso modo, te cuento que es el espacio donde hacemos y analizamos las estrategias, análisis y evaluaciones de riesgo. De ahí se desprenden todas las visitas de asesoría y asistencia a la población en situación de emergencia, que es lo que tengan alguna amenaza natural. En este caso, los funcionarios de la Oficina se acercan a las viviendas, hacen una inspección completa, evalúan los riesgos y se emiten, obviamente, los conceptos o recomendaciones para evitar que se manifieste algún riesgo o algo que ponga en peligro a las comunidades. También dentro de este proceso, hacemos todo lo que es el monitoreo y seguimiento a las cuencas hidrográficas, que no es más que visitas a todas las quebradas del municipio, en las cuales se evalúan cómo se encuentran, qué condiciones tienen, qué amenazas tienen, y se generan informes periódicos del estado de las mismas. Finalmente, y no menos importante, dentro de este proceso también tenemos todo lo que es las capacitaciones a la comunidad, a unidades residenciales, a instituciones educativas. Todas estas capacitaciones en gestión de riesgo las realiza un personal de la oficina, con el fin de mejorar las condiciones y que la gente esté más prevenida y pueda estar más prestada a prepararse contra los riesgos. Seguido, también te contaba lo del tema de la reducción del riesgo. En el tema de la reducción del riesgo se busca disminuir todas las condiciones de riesgo existentes y evitar nuevas. Esto lo generamos a través de las obras de mitigación, que allí es donde entra nuestro personal operativo, que es el brazo de nosotros, que son los encargados de ejecutar todas las obras de mitigación dentro del municipio. Y finalmente, tenemos dentro del proceso del manejo de desastre, todo lo que tiene que ver con la preparación de respuesta a emergencia. Esto es con el Comité Territorial de Gestión de Riesgo, encabezado por nuestro alcalde, Braulio Espinosa, en el que buscamos estar preparados y hacer una atención integral de las emergencias y los riesgos que tengamos en nuestro municipio. Bueno, en el transcurso del programa vamos a tocar a profundidad sobre estos temas que nos acabó de mencionar. Julián, vamos a tener a líderes de cuadrilla, tanto de limpieza de mantenimiento como de obras de mitigación y de vivienda. Bueno, Julián, en este momento estamos pasando por un cambio de clima climático impresionante. Se supone que para esta fecha nosotros tendríamos que estar en veranito, pero ya no sabemos cuándo es verano, cuándo es invierno. Hablemos un poquito de este tema, contémosle a los envigaños, qué es lo que está sucediendo, no tanto a nivel nacional, sino también a nivel mundial, ¿verdad?, este fenómeno. Sí, sí, sí. Bueno, te cuento, Jime, que obviamente pues esta temporada está considerada como un periodo de verano, o un periodo en el que se ven menos lluvias. Sin embargo, según el último boletín emitido por el IDEAM, estos próximos tres meses vamos a tener precipitaciones y también se van a presentar algunos vientos muy fuertes. Por eso en este momento pues queremos hacer como un paréntesis para hacer un llamado a la comunidad, que tengamos esa conciencia preventiva para disminuir los riesgos que tengamos en nuestro entorno. En ese sentido se debe tener en cuenta siempre que los techos estén bien amarrados, que el manejo de las aguas de las viviendas sea el adecuado, porque manejos incontrolados o descargas incontroladas de agua pueden generar deslizamientos. Entonces hacemos un llamado a la comunidad para que tenga esa conciencia preventiva, siempre revisando su entorno y disminuyendo los riesgos al máximo. Bueno, Julián, aprovechando de este tema que ha tenido como tantos cambios, ahorita pues en Envigado se está viendo muchas lluvias, no solo en Envigado, como le dije ahora a nivel nacional e internacional, ¿cuáles han sido como esos puntos críticos que ustedes han tenido que atender en materia de emergencia y qué rico también pues darlos a conocer en este espacio para que los envegadeños identifiquen esos puntos a la hora de estar pasando por allí y tener obviamente todas las precauciones? Bueno, Jimé, el trabajo de la Oficina de Gestión de Riesgo es un trabajo mancomunado y transversal a todas las dependencias del municipio. Es por eso que en eventos o situaciones de emergencias como las presentadas el pasado domingo, Día del Padre, que se presentaron varios deslizamientos y caída de árboles en el sector de la Loma del Escobero y Arenales, la Oficina de Gestión de Riesgo, conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Obras Públicas, realizó la atención y el manejo de todas estas emergencias oportunamente para brindarles una mejor seguridad a la comunidad y evitar que los riesgos se propaguen. Es importante mencionar acá que los puntos críticos o más que críticos es susceptibles a eventos de emergencias. tendríamos entonces en este caso la parte alta del salado, las palmas, la Loma del Escobero, por supuesto, y Arenales. Esos son como los puntos que en estos momentos tienen más susceptibilidad. Julián, muchísimas gracias por esa información y por supuesto los envigadeños o las personas que pasen por estos puntos, tenerlos muy, muy, muy presentes. Vamos a ir a unos breves comerciales y ya regresamos aquí en nuestro programa institucional. Juntos sumamos por envigado. Trabajar por el desarrollo de nuestro municipio, liderar acciones que transformen la sociedad e impulsar la calidad de vida de nuestro territorio y del país, hacen que Envigado sea una gran ciudad. Ustedes, los empleadores, son base fundamental de nuestro municipio, pues conocen de primera mano cómo nuestro talento humano, a través del empuje y el compromiso envigadeño, dan una respuesta a las necesidades del entorno productivo. Supermercado La Vaquita de Envigado da la oportunidad a envigadeños y envigadeñas para que laboren con nosotros. Creemos en el talento de ellos y han sido personal que han aportado el crecimiento tanto de nuestro supermercado como del mismo municipio. Para nosotros es importante seguir construyendo país, pero sobre todo seguir aportándole al municipio de Envigado, también aportar desde lo social y aportar en lo económico. Una va ligada de la mano con la otra y bueno, muy orgullosos de poder pertenecer acá al municipio y poder seguir contribuyendo de una u otra forma. Gracias a ustedes, empresarios, los sueños de muchas personas y familias se hacen realidad a través del progreso y las oportunidades que brindan. Gracias por confiar en todas las capacidades de los envigadeños. Gracias también por decir, numeral, yo contrato envigadeño. Porque ustedes hacen que juntos sumemos por Envigado. La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, apoyada por el Ministerio de Cultura, dictará el Diplomado en Gestión del Patrimonio Artístico Popular Antioqueño, con el fin de promover los proyectos culturales donde la tradición y las costumbres son lo más importante. Para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y para el Ministerio de Cultura es importantísimo fortalecer todos los procesos de protección y salvaguardia del patrimonio popular antioqueño. La invitación es para que todos los gestores culturales de Antioquia se inscriban hasta el 9 de julio totalmente gratis a través de la página web www.deboraarango.edu.co y conozcan todo lo relacionado con la gestión de proyectos artísticos y culturales asociados a la memoria y al patrimonio de nuestro departamento. Anímate y no te pierdas la oportunidad de participar de este diplomado que fomenta la formación de las industrias creativas y culturales. Juntos Sumamos por Envigado Bueno y continuamos con nuestro programa institucional Juntos Sumamos por Envigado hoy conversando y conociendo a profundidad de todos los avances y programas bandera que hace la oficina de gestión del riesgo. En este momento vamos a hablar de obras de mitigación y pues obviamente con su personal, con el personal operativo que realiza las obras de mitigación que se derivan en dos líneas. La primera línea es la de limpieza y mantenimiento de coberturas. Aquí estamos hablando de quebradas, esas quebradas que van por debajo de las vías. O no me equivoco, Edwin Solano, quien es el que me va a acompañar, es el líder de cuadrilla. Bienvenido a este espacio. Esa es la primera pregunta. Cierto que cuando estamos hablando de coberturas, estamos hablando del mantenimiento de esas quebradas que van por debajo de los puentes. Un saludo a todos los televidentes. Sí, estamos hablando de las quebradas, las subterráneas de Envigado, lo que llamamos los boscolbers. Bueno, Edwin, cuéntanos cómo es un día laboral tuyo, exactamente qué es lo que tenés que ir a hacer cuando haces esas limpiezas y esos mantenimientos. Bueno, primero que todo iniciamos armando el equipo, que se extrae el material de las quebradas, lo que son piedras, arena, todo lo que baja de arriba de las quebradas se mete a los boscolbers por debajo. Debemos de extraer todo ese material para que no ocasione desastres más adelante, construyendo ya las calles, sumideros, todo ese material se debe de extraer. Ahorita en esta temporada invernal, ¿de pronto qué ha sucedido en el municipio? Háblanos cómo han sido tus días en esta época. En estos momentos, como ha habido tanto invierno, obviamente se han crecido mucho las quebradas, ha bajado mucho material, mucha piedra, entonces se han desbordado mucho las quebradas, también se han caído árboles. Entonces debemos de estar pendientes de todo esto y más que todo de que no se obstruyan los sumideros y a extraer todo el material que se mete a los boscolbers. Edwin, yo voy acá a traer como un ejemplo de acotación. Los fines de semana, esos puentes que la gente se va, por ejemplo, a pasar el domingo arriba al salado. Yo he ido en normal, el día de semana normal y me he fijado que siempre hay basurita. ¿Esto afecta un poco precisamente a estas quebradas, a que ocurran todos esos incidentes? Háblanos un poco sobre de qué forma afecta de pronto que la gente vaya, pasee y deje estos productos plásticos por ahí tiraditos. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa cuando la gente sube, por ejemplo, en la zona arriba del salado para hacer sancochos? ¿Todo eso qué pasa? Dejan las basuras ahí arriba. Cuando llueve, todo el agua se encarga de bajar todas estas basuras. Todo eso se encarga de tapar los sumideros. Al tapar los sumideros, ¿qué pasa? Se hacen ya lagunas de agua en las carreteras, las quebradas. Todo eso va a resultar en los boscolbers, en las quebradas subterráneas. Entonces, un llamado para toda la comunidad de que no dejemos, procuremos a que no dejemos todas las basuras, recipientes arriba en las partes de arriba del salado para que todo esto no siga ocurriendo. Eso y muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, por mostrarnos un poco de lo que vos haces diariamente desde la Oficina de Gestión del Riesgo y ese mensaje que le acabas de dar a la comunidad, a que nos concienticemos a la hora de ir a hacer esos paseos de San Cocho y disfrutar, pasar rico, pero dejar también todo limpio, ¿verdad? Especialmente en nuestras quebradas del municipio de Envigado. Ok, a usted muchas gracias, Jimena. Bueno, Edwin, y aquí por mi lado izquierdo también me acompaña el líder de cuadrilla. El líder de cuadrilla, él es Hernán Bustamante, pero estamos hablando específicamente, el líder de cuadrilla de mitigación en viviendas y también de talud. Él es Hernán Bustamante. Hernán, qué rico tenerte en este espacio y, por favor, cuéntale a los envigadeños de qué se trata tu trabajo, cómo ayudas a los envigadeños, tu día a día. Gracias por invitarnos en este programa y un saludo a los televidentes. Bueno, le cuento que nosotros en el programa de mitigación que tenemos con la Oficina de Gestión del Riesgo de Envigado, en este momento estamos cubriendo varias necesidades en varios sectores. Hay muchas, pero de las cuales en este momento hay unas prioritarias de otras, ¿cierto? En este momento estamos haciendo vacío de unos pisos porque se están produciendo unas humedades dentro de las casas, ¿sí? Entonces, se demuele lo que hay viejo y se hace nuevo el piso. Se están haciendo unas cunetas, ¿para qué? Para controlar todas esas aguas que están cayendo allá y se vayan a producir humedades dentro de la casa, ¿sí? También tenemos programas de empañetamiento de talud. Este se hace en zonas donde se requieren. Nosotros vamos y visitamos, miramos los talud y vemos si hay necesidad de empañetar o de hacer alguna otra cosa de trabajo, como por ejemplo gaviones, ¿sí? Entonces, en este momento tenemos varios sectores, varias partes que ya tenemos listos para hacer este trabajo, para empañetar, ¿sí? Entonces, todo esto se hace y sobre eso, si vemos que hay necesidad de hacer una coronación. ¿Qué es una coronación? Es hacer una cuneta sobre el terreno para que el agua no circule por ahí, por lo que vamos a hacer. Después de esa cuneta, ¿qué hacemos? Hacemos una caja donde recogemos todas estas aguas y las llevamos a un sumidero o a un desagüe para que no cause problemas en ninguna parte. Tenemos también lo de los gaviones, que hay terrenos así en deslizamientos que los debemos de hacer. ¿Por qué? Porque la tierra es muy inestable. Entonces, ¿qué hacen estos gaviones? Estos gaviones detienen, si hay algún deslizamiento no se vaya a producir, sino que estos gaviones detienen eso. También se hacen para controlar salidas de agua en las quebradas, ¿sí? Para que no se coman las orillas. Bueno, Hernán, ¿cuál sería ese mensaje que usted le daría en este momento a los envigaños, o las personas que nos están viendo, para precisamente mitigar un incidente en sus viviendas o también en los trabajos que tú haces normalmente en el municipio, en la calle, en las vías? Bueno, yo les aconsejaría, pues, que tengan en cuenta en todo momento que tienen la oficina de riesgos de envigado, ¿cierto? Para que avisen, tienen algún problema en la casa, o sea, tienen el techo malo, hay problemas detrás de la casa, que es lo que más se presenta, que avisen ahí mismo a la oficina de gestión de riesgos, que hay un árbol que está que cae sobre una casa. La oficina de gestión de riesgos no lo hace y consigue quien le haga eso por medio de otra oficina. Entonces, ¿qué les sugiere? Que por favor nos colaboren con todo eso, con todo lo que más puedan. La oficina de gestión de riesgos está para eso, para apoyar a la ciudadanía y colaborarle a todos. Es a todos los que les colaboran. Don Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Ya también enseguida vamos a tener a un testimonio de una de esas obras que hace, por ejemplo, Hernán de mitigación de vivienda, quien nos va a contar cómo fue fácil acercarse a la oficina de gestión de riesgo y, por supuesto, obtener esa ayuda que ella necesitaba para mitigar precisamente un caos en su vivienda. Muchísimas gracias a Edwin Solano, muchísimas gracias a Hernán Bustamante. Vamos a ir a unos breves comerciales y ya continuamos aquí con nuestro programa institucional. Juntos sumamos por Envigado. Trabajar por el desarrollo de nuestro municipio, liderar acciones que transformen la sociedad e impulsar la calidad de vida de nuestro territorio y del país, hacen que Envigado sea una gran ciudad. Ustedes, los empleadores, son base fundamental de nuestro municipio, pues conocen de primera mano cómo nuestro talento humano, a través del empuje y el compromiso envigadeño, dan una respuesta a las necesidades del entorno productivo. Supermercado La Vaquita de Envigado da la oportunidad a envigadeños y envigadeñas para que laboren con nosotros. Creemos en el talento de ellos y han sido personal que han aportado el crecimiento, tanto de nuestro supermercado como del mismo municipio. Para nosotros es importante seguir construyendo país, pero sobre todo seguir aportándole al municipio de Envigado, también aportar desde lo social y aportar en lo económico. Una valiga de la mano con la otra y, bueno, muy orgullosos de poder pertenecer acá al municipio y poder seguir contribuyendo de una u otra forma. Gracias a ustedes, empresarios, los sueños de muchas personas y familias se hacen realidad a través del progreso y las oportunidades que brindan. Gracias por confiar en todas las capacidades de los envigadeños. Gracias también por decir, numeral, yo contrato envigadeño, porque ustedes hacen que juntos sumemos por Envigado. La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, apoyada por el Ministerio de Cultura, dictará el Diplomado en Gestión del Patrimonio Artístico Popular Antioqueño, con el fin de promover los proyectos culturales donde la tradición y las costumbres son lo más importante. Para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y para el Ministerio de Cultura es importantísimo fortalecer todos los procesos de protección y salvaguardia del patrimonio popular antioqueño. La invitación es para que todos los gestores culturales de Antioquia se inscriban hasta el 9 de julio totalmente gratis a través de la página web www.deboraarango.edu.co y conozcan todo lo relacionado con la gestión de proyectos artísticos y culturales asociados a la memoria y al patrimonio de nuestro departamento. Anímate y no te pierdas la oportunidad de participar de este diplomado que fomenta la formación de las industrias creativas y culturales. Juntos sumamos por Envigado. Bueno y continuamos con nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado hoy hablando de todos los programas Bandera que se lideran en la Oficina de Gestión del Riesgo y continuamos por supuesto hablando de todos esos programas con Julián Vélez Jaramillo quien es ingeniero civil de la Oficina de Gestión del Riesgo Julián. Acabamos de escuchar al líder de cuadrilla de limpieza y mantenimiento de cobertura y también al líder de cuadrilla de obras de mitigación en viviendas y talud. Estamos hablando de Edwin Solano y de Hernán Bustamante quienes hacen un trabajo muy bonito en pro del bienestar de los envigadeños. ¿Qué les completa? ¿Cómo complementarías tú lo que acabaron de contarnos a nosotros? Bueno, en cuanto a lo que ellos se mencionaron ahí falta un componente muy importante que es el componente técnico que es el despliegue de todos nuestros funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo haciendo las visitas, evaluando los riesgos, evaluando las condiciones del entorno de cada caso particular generando entonces las recomendaciones pertinentes para asistir o para ayudar en cada caso y generando pues todo el despliegue de materiales, de personal, de los diseños que se van a hacer para la construcción de las obras de mitigación y esto lo hacemos permanentemente. Esto es un trabajo diario, es un trabajo que venimos desarrollando todos los días sin descanso y que estamos cubriendo y proporcionándole a la comunidad grandes beneficios mejorando las condiciones de seguridad y habitabilidad de las viviendas. Bueno, y como les acabé de mencionar ahora, pues por supuesto con la introducción de Hernán Bustamante quien es el líder de cuadrilla de mitigación en materia de viviendas también trajimos un testimonio de una ciudadana en Vigaña que se vio beneficiada hace unos pocos días ¿verdad? Ella es Doña Socorro Gómez, ¿quién es? Socorro Gómez, habitante del Chinguí 2 Bienvenida a este espacio Doña Socorro y cuéntenos qué fue lo que a usted le pasó hace poquito cómo la oficina de gestión del riesgo la ayudó para que precisamente no ocurriera un incidente pues mayor en su vivienda nos vamos a subir el micrófono, aquí es Gracias por esta invitación que me hacen, un saludo especial para todos los oyentes, todos los televidentes lo que me pasó fue que se me vino un derrumbe detrás de la casa entonces bajé e informé a la oficina de riesgos Entonces inmediatamente la doctora Carmen Sencilia y el doctor Julián me enviaron ahí mismo para mirar allá qué era lo que estaba pasando entonces inmediatamente ellos dijeron sí, ya se empieza en dos días empezamos este trabajo y sí, así fue, empezaron el trabajo, un trabajo excelente un trabajo, no, no, espectacular, fue espectacular muchas gracias, gracias al alcalde Braulio y a toda la gestión del riesgo El propósito de traer pues a la señora Socorro a este espacio y obviamente que ella les cuente su historia es para que ustedes sepan que sí se puede, que sí se escucha y que sí se hacen obras de mitigación a personas que lo necesiten como ella lo acabó de contar, fue fácil, se acercó a la oficina, la escucharon fueron y le hicieron el estudio la necesidad le dieron la necesidad de lo que tenía su espacio y inmediatamente acudieron y le repararon, ¿verdad? Sí, así es, así es Bueno, doña Socorro, usted se siente orgullosa de vivir en Envigado, ¿cierto? Ay, madre María, toda la vida, espectacular es vivir en Envigado es el municipio, un municipio espectacular ¿Usted con cuántas personas vive? ¿Su esposo, su hija? ¿Con quién vive? No tengo esposo, soy diuda Vivo con la hija y tres nietos Doña Socorro, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos su testimonio para que la gente se dé cuenta de que es verdad, sí se puede, sí se hace Que en Envigado, juntos sumamos Sí, juntos sumamos Bueno, doña Socorro A usted por estar aquí con nosotros Bueno, Julián, acá vamos a escuchar este testimonio de doña Socorro que fue súper práctico también ese apoyo, como lo acabaste de decir pues mandaron personas, personal que fueran y se dieran cuenta qué fue lo que ocurrió allí para solucionar la gestión Hablemos de procesos de formación porque también es muy bueno que las personas detecten qué es lo que está sucediendo en su casa, en su entorno, ¿cierto? Hablemos de formación, ¿cómo ustedes como oficina apoyan a la ciudadanía para que también estén alerta? Bueno, nosotros en la oficina de gestión de riesgo tenemos un funcionario encargado de hacer todos los procesos de formación ciudadana en este momento se encuentra realizando la capacitación de primer respondiente para salvar vidas el cual está abierto a toda la comunidad pueden reunirse en grupos de 10 a 15 personas llamar a la oficina de gestión de riesgo al 339 4065 donde les darán toda la información necesaria para inscribirse a este curso también tenemos cursos virtuales en la página web que es www.envigadoresiliente.cir.edu.co allí encontrarán varios cursos de gestión de riesgo virtuales que los pueden realizar desde sus casas duran aproximadamente 4 horas después de finalizar estos cursos se les entrega un certificado con el curso y estamos prestos pues a recibirlos a todas las personas que quieran ser capacitados como les dije ahorita en grupitos puede ser de 10 a 15 personas que acercan a la oficina y con gusto los vamos a atender y vamos a programar la capacitación Ustedes han sido muy reconocidos por esa celebración que se lleva anual de la semana de gestión del riesgo, ¿verdad? ¿Se llama así o me equivoco? Sí, es la semana de gestión de riesgo El año pasado no se pudo hacer por pandemia pero ustedes han tenido una buena organización ¿han estado cuántos años ya participando? Vamos para el cuarto año ¿Qué se espera? ¿Hay alguna posibilidad de que este año se haga o todavía no hay noticias? Estamos gestionando todo para que se pueda realizar la semana de gestión de riesgo en este año todavía estamos definiendo pues como algunos algunas personas que nos acompañen estamos definiendo algunos espacios pero la idea es que sí tengamos la semana de gestión de riesgo a finales de este año Bueno Julián, hablemos de eso o sea, el tema de eventos ¿Cómo está manejando ahorita el municipio de Envigado? porque ustedes también como oficina de gestión del riesgo están supervisando, cubriendo como apoyo a los eventos ¿Ahorita el municipio está haciendo eventos? Sí, 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 en este momento el municipio está haciendo varios eventos nosotros en la oficina lo que hacemos es hacer una revisión de la documentación que se necesita para hacer un evento, dependiendo de la complejidad de cada evento hacemos unas revisiones en campo, por ejemplo si es un evento de alta complejidad hacemos una revisión con bomberos, esta revisión es de seguridad humana y red contra incendios revisamos pues todo el ámbito de la seguridad del evento revisamos la documentación y pues ya expedimos el certificado para que se pueda realizar o no un evento cualquiera pero por el momento sí en el municipio se están realizando algunos eventos están supervisados y tenemos pues el control y la visita permanente Bueno Julián, ya para despedirnos, un mensaje para la comunidad para esta temporada, este cambio climático que estamos llevando a cabo ¿Qué mensaje le darías a la comunidad? Bueno Jiménez, reiteramos, lo más importante es tener una conciencia preventiva que todos nos cuidemos, que estemos al pendiente de la situación de nuestro entorno que cuidemos los techos, que estemos pendientes de las aguas que estemos pendientes de los saludes a nuestro alrededor porque la gestión de riesgo es algo de todo Muchísimas gracias Julián por acompañarnos y a ustedes muchas gracias también por seguirnos los invitamos a que estén pendientes de todo lo que sucede en las diferentes dependencias de la administración municipal a través del Twitter que estamos como Alcaldía ENV en Facebook y en Instagram como Alcaldía de Envigado Muchísimas gracias por acompañarnos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!